Hola, hola, ya tenía mucho tiempo que no hacía videos, la verdad es que les había comentado por ahí que se metieron a la casa Nosotros vendemos el fin de semana alitas y tenemos como una pequeña cafetería que acabamos de abrir y que estamos pues iniciando Entonces no había bastante gente y nos invitaron a ir como un bazar, lo publicamos en algunos grupos de redes sociales Y llegaron a la casa en lo que estábamos nosotros en el bazar, volaron las chapas y se llevaron pues todo lo que pudieron Lo extraño de todo esto es que las cámaras por ahí marcan, las cámaras de los vecinos, que nosotros ya estábamos aquí Y los ladrones, que eran dos personas y venían en una motocicleta, estaban aquí, o sea, por aquí alguien los cobijó Y bueno, ya saben como luego funciona eso Este, pues se llevaron, pues no tenemos la verdad muchas cosas de valor Pero sí, este, mi esposo tenía su computadora que era del trabajo y ahora pues la tiene que recuperar mi hija Igual su computadora del trabajo, mi hijo, él la ahorra y tenía ahorrado su dinerito para comprarse algo Irse a la playa, decía él Y pues tuvo que comprar su tablet Este, la estábamos ocupando porque está haciendo como un canal de agricultura, de cosas de niños aquí Ya saben que nosotros vivimos como en el campo Y ya tenía pues la verdad bastantes videos que había grabado mi pequeño Y bueno, pues se la llevaron y también nos marca que no la pueden utilizar porque Este, está como control parental, o sea, nosotros los, su papá Y yo tenemos que dar permiso para todo Entonces, bueno, pues se la llevaron pero pues no la pueden utilizar También nos han pasado cosas, pues la verdad bastante no tan buenas Yo estuve, he estado trabajando en otro estado Ha sido un poco difícil porque al principio estaba como más tías Y como no podía estar yendo y viniendo todo el tiempo Pues me quedaba ya, mi hijo empezó a tener como ciertas conductas en la escuela Que es normal Porque pues yo no estoy en casa Y entonces, este Pues al principio dije, bueno, vamos a hacer el esfuerzo Y traté de marcarle dos, tres, cuatro veces al día en videollamada Para estar en contacto con él Empezó a ser un poco difícil Entonces, este, pues renuncié al trabajo Empecé a trabajar acá En limpieza de casa Empecé, pero son unas mansiones gigantescas Quieren que hagas cinco baños Que hagas muchísimas cosas O sea, en siete horas no te alcanza para hacer esas casas Que rentan también así como casas de huéspedes La gente te falta respeto Porque cree que porque trabajas de limpieza No fuiste a la escuela O algo así O sea, me resulta irrisorio Pero me resulta también un poco desagradable Para las personas que dan empleo de limpieza de casa No sé qué piensen Pero hay gente muy, muy desagradable Después me recomendaron una escuela Y ahí, este, me querían obligar a quedarme más tiempo Este, la persona que estaba Que está ahí, que me enseñó Le faltaban al respeto todo el tiempo Le gritaban Le decían de groserías Este, lo obligaban a quedarse en horarios Que no le correspondían Este, la esposa del dueño tiraba la basura Para decir que no habías limpiado en su lugar Te escupí ahí donde Así en tu cara O sea, una cosa tremenda Este, que hemos tenido que vivir La verdad, ha sido una situación pues un poco difícil Este, ahorita estoy otra vez de nuevo buscando trabajo Este, trabajamos los fines de semana aquí en la cafetería Pero pues, como les comento Estamos empezando Y pues todavía no tenemos Como que tantísima gente Estamos pensando en hacer comida y vender O, nosotros tenemos aquí cerca la caseta Entonces, subirnos en el carro Y vender como desayunos ahí No sé, tenemos algunas ideas Este, para poder salir adelante De esta situación Pues les digo, se metieron a la casa Tuvimos que comprar algunas cámaras De seguridad Este, no tenemos bardas todavía Entonces, este, tenemos ahí unas rejas Pero hay que comprar los tubos El cemento Es complicado Entonces, hemos estado Bajo mucho estrés No he podido Pues grabar demasiado Pero bueno Voy a estar un poquito más aquí al pendiente Y comentenme que les gustaría Que les Que les Grabara Les mando besos Y Seguimos en contacto Bye